¿Alguna vez quisiste jugar Player No Battleground de manera gratuita? ¿O tener un juego similar como Fortnite pero que no pese de manera exagerada? Pues esta es tu oportunidad para aprovechar esta hermosa imitación de Pug Para jugar con tus amigos y tratar de sobrevivir Porque nosotros solo pasamos muriendo Y la verdad no estoy orgulloso de eso Bueno, disfruta este video y si te gusta dejaré en la descripción La página para descargarlos Dale, con el video Muy buenas muchachones, ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien Yo estoy súper contento de estar nuevamente con ustedes En esta ocasión, un nuevo juego para el canal La verdad no es un nuevo juego ya que ya tiene un par de meses De existir en internet Y se llama Rule of Survival O las reglas de sobrevivencia O por menos de sobrevivir, ¿no? En esta ocasión estamos con mi amigo Jungkook Dirty Jose y Marquitos ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bien, bien, bien Tranquilo aquí jugando ¿Listos para sobrevivir? Claro, claro Para los que no saben Este juego trata prácticamente Es el PUBG para pobres, ¿no? Es el Player Knows Underground Para pobres O sea, nosotros que no tenemos Bueno, por lo menos para personas que no Como nosotros que no tenemos dinero Para comprar un juego de 30 dólares Y gratis Casos como para un juego que pesa más de 70 gigas No sé cuánto pesa en realidad Pero sí pesa bastante Así que estamos listos, José Si quieres, inicia la partida Claro Vamos a llamarnos el Escuadrón Peloconcha, ¿no? Peloconcha HD No hizo chico, ya vamos adentro Uy, qué nice esta Bessa Uy, la movilidad está buenísima Sí, de hecho es similar a... Hola, Dirty Que te rojo, eh Que te rojo, eh Uy, pelea, puños Ah, la loco, miren el avión Chicos, chicos Ahora, ahora a su izquierda Pueden ver cuántas personas hay dentro del avión Cada vez que se tiren van a ir disminuyendo ¿En serio? Está bonito el avión, ¿no? Está súper lindo Ah, es cierto 57 a bordo A ver, John ¿Dónde, dónde? Coloca la marca Claro, John Te toca ¿A mí? Claro Madre mía, loco Este... Eres nuestro líder Démosle aquí Aquí hay tres casas No, John Listo Confirmen el punto Uy, ¿quién se tiró atrás? John Good se tiró No... Sí, sí, sí No, y... Y que... Que no estén listos Vamos, muchachos Claro, claro Tiremonos ya Démosle 3, 2, 1 ¡Ah, se tiraron! Bueno, la misión de esta es por lo menos quedar en el top, eh... En el top 10 Más de dos partidas Para que nos den los tickets y reclamar el premio, ¿no? No, no sé, pero está reelejo Sí, yo las escucho, sino que conecta el micrófono ¿Y por qué te tiraste antes? ¡Uh, chaval! Miría por dos y por ocho ¡Oh! Las agarra, las agarra Tienen miría, pero le falta el arma ¡No tengo arma! Tengo a uno aquí, tengo a uno aquí Soy súper lejos, yo Pero aquí le estoy pegando con un gran... Con un pedazo de hierro Pero... No tengo la comida Espera, espera, solo me... Me hago de un arma, me hago un... Ahí te voy a ayudar Aquí está No sé que el sobrenombre es... Pero... ¡Ah, el sniper! ¡Sniper! ¡Mátalo, estoy matando! ¡Ajá, y lo maté! ¿Lo mataste yo? ¿A puño? ¡A puñito! ¡No! Uy, cayó, ya yo Ya, lo mataron, ya Lo siento Ahí no podemos llegar Me dice... Me dice... Sí, el Skrillin... ¡Ah, sí! Yo encontré acá como... Como una nave, ¿no? Sí, 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 sí Aquí estoy adentro en la piramide... De... De los Illuminatis Si encuentran... Si encuentran una arma... Me vendría muy bien Porque no ando ahí... Vale, vale, vale Yo tengo un pollo nada más Para darle puñazo Voy donde Marcos ahorita Aquí ya no hay nada bueno ¿Tienes alguna arma? ¿Rifle de asalto? Aquí... Tengo una escopeta si quieres a este lado Tengo una escopeta... ¡Oh! Tengo una escopeta y... Un SMG Voy a estar en... En combat, mientras tanto Dale, dale, salen, salen Dale, dale, dale Me avisan Sí, te avisamos Por cierto, atrás he dejado una... Mochila por dos Aquí ando una mochila por uno Un cargador extendido Un SMG Una escopeta Ando... Una botella de... ¡Oh! Mira, SR Anti-Flash Y perecha Ahí les actualizaron también la... La gráfica de los vehículos ¿No? Ya, ya listo Entonces, vamos ¿Nos montamos? Vémosle ¡Uh! ¡Qué rica esta mira, chaval! Vente, vente, vente ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? Mira a los tres ¿Qué? Yo manejo, yo manejo, yo manejo Yo manejo ¡Lol! Ah, muy lejos ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿A tu izquierda? ¿Por qué vas bajando? ¡Vamos! 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 ¿Alguien tiene gasolina? No Pero llegamos, llegamos Vale, vale, vale ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Aquí hay cosas buenas! ¡Uy! Mira, si tienen un bolsón Me sería muy... ¡Uy! ¡Déjenme una arma! ¡Déjenme una arma! ¡Aca acá! ¡Mira! ¡Hay dos acá! ¡Está súper bien ahí! ¡No, no! ¡Hay gasolina, John! ¡Por si quieres! Ah, bueno sí Porque tengo ya la mochila número 3 Voy a dar a encontrarse y yo no encontré nada aquí ¡Uy! ¿Quién está ahí esperando? Ahí está jugando Kombat Espérate, lo voy a mover Porque... Es lo que me pasó ayer, mira ¡Vamos! ¡Vamos! Yo he hundido acá atrás, Pedro, pero no. Vamos aquí, las casitas estas del puntico amarillo. ¿Alguien quiere lutear ahí rápido? ¿Alguien quiere lutear? No, no, no. ¿Lute rápido? ¿Lute rápido? No, no, no. Dale, dale, dale. Si quieres, bájate que yo manejo. A la madre. Me maté bajándome el carro. Yo también, yo también. Eh, casas abiertas, chico. El matón hay que... Presión en C, presión en C. Me voy arriba para... Una escopeta, un casco level 1. Ah, ya tengo yo todo. Tengo 40 balas en AR y en SMG. Uy, excelente, va pack level 3. Uy, yo ese. Voy para Dark. El diría con un pollo en la mano. Yo también tengo el pinche pollo. Sí, sí, podemos irnos ya. Ese carro yo creo que está sin gasolina, ¿no yo? Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pero no sé cómo ponerla. Ah, vale. Chicos. Hola. Yo creo que deberíamos quedarnos un ratito por acá. ¿Será? Estamos dentro del círculo. Mira, acá hay un pack level 2 del que lo necesite. Ya tengo, ya tengo. Necesito un level 3 porque tengo topadísimo ya la mochila. Sí, era el mío pero no. Qué lindo está este, esta mira por 4. Hola, guapo. El que dice guapo. Eh, chicos. Alguien venga a lutear esta casa. Alguien venga a lutear esta casa. Voy. ¿Cuál? 165, 165. ¿Cuántas sentís? Voy, 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 voy. Venga a lutear y está bien luteado. No, la 165 está afuera. Es una casa roja, pequeña. Ah, mira. Ahora para abajo, Marco. Voy, voy tirándome. Dale, señores. Descanso eterno. John, debería de estar grabando, ¿o qué? Estoy grabando ahorita. El burro. Agáchate, agáchate, Diddy. No, me dice, por favor, espera. Ah, pues espera ahí. O hunde la zeta. Para mientras, yo cubro desde la ventana. Uy, estamos en el 3 de John. 3 más. Y listo. Tengo, ahorita tengo. Carajo, sal, sal, sal. Si te agachaste. Uhhh, mira como se tiró. Se va más. Necesito subir. Permiso, permiso, permiso. Se cayó. Estamos dentro del círculo, pero la cosa es que no nos... Se cierra el círculo en el Noreste. O en el Norte. Si se cierra el Norte, la cagamos. Uhhh, toca ver. Chicos, en NW hay un tres piso. Si cogiéramos ese, sería super. Sería super si tomáramos ese. Creer. Pero lo más probable es que ya haya alguien ahí. Sí, sí. Sí, porque en ese tengo, tengo mejor visibilidad. El problema es que estamos los tres aquí y estamos punto fácil. Yo voy adentro. Se cerró. Uy, un carro, un carro muchachos en las 300. Escucho, escucho un carro en las 300. Ya la escucho, la escucho. Ya la escucho, la escucho. Vamos, vamos. Quietecito. Ya, ya, ya. Va para el tres piso, va para el tres piso. Uy, otra moto. Si, la escucho. Si, si. Viene detrás, dos diez, dos diez. Dos diez, dos diez. Se bajó, se bajó, se bajó. Avísame, Diri, si lo puedes ver. Si, yo aquí no veo absolutamente nada. No veo nada, no veo nada. Lo único que sé es que el muchacho que está en las 300, está ahí adentro. Uy, NW, dispararon. Si. No sé si a mí me llamó. Uy, shit. ¿Te dieron? Si. Camina, camina, camina. Estaba en el techo, en el techo, en el techo, en todo arriba. Vamos, John. Vamos, John. Vamos, John. Vamos, John. Me dejó la mitad de la vida, o sea, de la poca segunda vida que tengo ahorita. Ponte, ponte detrás del tronco y yo te cubro. Si, si, si. Uy, veo, veo un team, veo un team. Cúrame, cúrame, cúrame. Vamos, vamos. Acércate, acércate. Ay, aquí está en el techo, lo tengo. Buena, le pegaste, le pegaste. Lo mataste. Lo dejaste en segunda vida, le voy a tirar una granada. Ya, ponte atrás, ponte atrás. Me siento. No, 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 chicos. Aquí, aquí, en W, W, aquí tengo aquí. Ya llego, ya llego. Le estoy poniendo toda la vida porque no tengo nada, loco. Ven, 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 ven. Aquí lo he dejado noqueado, lo he dejado noqueado. Échate para atrás, Diri, échate para atrás. Mátalo, 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 mátalo. Ahí está, mata a ese. Termina de matarlo. Eso. Buena, Marco, buena, Marquita. El otro está detrás de, detrás de la roca. El otro está detrás de, detrás de la roca. Pero, cúrame, 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 cúrame. Ven, 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 ven. Cúralo, cúralo, mientras que yo le curo. Uy, en W, W. Están disparando. Detrás del tronco, del tronco. Vamos al top 10. Ya lo maté. Parece que lo maté, no estoy seguro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un techo. ¿De hecho? Sí. Uy, también se venía. No. Voy a morir. No. Muchachos, me pegaron. Soy liquidado. Yo logré, yo logré noquear a uno. Mátate. Mátalo. Estamos en el cholo, John. Tres treinta. No, ya me voy a morir. John. No, chaval. Entramos, entramos al top. Y que se me trabó la compu, loco. Entramos al top. Bueno, pero matamos uno. Mate uno yo y quedamos dentro del top 10. Uh, qué video hace yo. Sí. Bueno, chicos. Espero que este video les haya gustado. Yo sé, no quedamos en primer lugar. Pero, casi que dejamos inválido a un team completo. Oh, ok. ¿Qué es eso? Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, recuerda darme un likeazo. Recuerda, si quieres más videos acerca de este juego. Ponlo en los comentarios. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Y like por ese saxo. Ok, chao. LOL